Mira, a mí es que me da tanta pena que cuando hay obras que son colosales, como es la renovación del campo de Real Crucelta de Vigo, nos centremos en discrepancias creadas que realmente no se sostienen objetivamente, me da mucha pena, yo prefiero centrarme en decir lo que es una obviedad, que va a ser el mejor campo de fútbol de toda Galicia, de los mejores de España y de Europa, y que no solamente va a ser un campo de fútbol a la altura de un club al que tanto queremos todas las viguesas, y vigueses porque es nuestro, sino que va a ser un elemento de atracción, va a venir gente a ver esa obra, es que es brutal el diseño de ese campo, yo me voy a centrar en eso, las discrepancias inventadas, repito, generan ruido, yo cada vez más escapo del ruido, yo no sé si era porque cada vez soy más mayor, y eso te da una experiencia y una trayectoria que te permite relativizar el ruido y centrarte en lo que importa, lo que importa es que va a ser una obra brutal, la obra más importante que se ha hecho en esta ciudad, así que yo me centro en eso.